Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia, estuvo en Cittacuaro, Michoacán, donde referendo el compromiso de desarrollar un plan integral para impulsar a agricultores y ganaderos con políticas PUC. En entrevista, López Obrador pidió por adelantado que lo disculpen los estudiantes de las distintas universidades, entre ellas la iberoamericana, que lo han invitado a conversar con él. Aclaró que su agenda está llena debido a que quiere visitar los 300 distritos electorales del país. A pregunta expresa sobre si ha tenido o no contacto con los empresarios representados con el Consejo Mexicano de Negocios apuntó que hasta ahora no, pero yo estoy abierto al diálogo, yo estoy dispuesto a hablar con nuestros adversarios. No tengo nada que ocultar, es público lo que estoy pensando, lo que vamos a hacer, nadie se puede llamar a engaños, se va a acabar la corrupción. En San Felipe del Progreso, Estado de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que no habla mal del presidente, Enrique Peña Nieto, que le da el beneficio de la duda de que no intervendrá en la elección federal. Con el presidente Peña soy moderado, porque hizo el compromiso de que se va a respetar el resultado de la elección, entonces le estoy dando el beneficio de la duda. No quiero ya hablar mal del presidente Peña, porque no soy hipócrita, saben ustedes ahora que ya se volvió de porte nacional atacar a Peña. Los mismos que lo impusieron, ya lo convirtieron en chivo expiatorio, afirmó. En Atlacomulco, lugar de origen del presidente, Enrique Peña Nieto, hizo una referencia similar con información de Carmen Jaimes, RMT.